7.20 minutos de la mañana nos vamos a Bogotá, capital colombiana con Hernán Olano, quien es abogado, doctor Magna Cum Laude, en Derecho Canónico, rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia. Doctor Olano, qué gusto tenerlo por aquí de nuevo. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un mundo cambiante, un mundo que como me decía un invitado cada vez se complica más y estamos en medio del sínodo del Vaticano que aborda temas polémicos y será muy interesante escucharle a usted el enfoque sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo como parte de la agenda del sínodo LGBTI y la mayor presencia de mujeres en la iglesia. Sí, efectivamente. Los sínodos de la iglesia fueron estatuidos por San Pablo VI después del Concilio Vaticano II y durante el pontificado de Francisco ha habido varios. Este, digamos que es inédito porque igualmente de las más de 250 personas convocadas para votar, 54 son mujeres, hay muchos jóvenes, hay laicos de todo tipo y de la misma forma hay observadores de distintas iglesias. Hay unos temas principales dentro del sínodo como la revelación divina o la asistencia a los católicos vueltos a casar después de haberse divorciado. Pero particularmente cobran importancia estos dos temas, Eduardo, que señalas como son, en primer lugar, el diaconado femenino, sobre el cual ya ha habido algunos avances en los últimos años, no sólo porque ha sido un tema el Papa ha puesto sobre la mesa, sino porque igualmente ha expedido diferentes normas en el sentido de considerar que las mujeres pueden ser ministros extraordinarios de la Eucaristía y que se pueden dar los otros oficios que ya se vienen dando, sin embargo, en las parroquias como son el acolitado y el lectorado, es decir, las personas que leen las sagradas escrituras, la primera y segunda lectura en la misa, el salmo responsorial o las peticiones. En cuanto a las personas de la comunidad LGTBIQ+, realmente el sínodo también trae a colación algunos temas que se encuentran en Amoris Leticia. Allí siempre se habla del propósito de la acogida de las personas con esta opción sexual dentro de las familias y hoy en día el cuestionamiento está entre si existe o no matrimonio para ellas. Lo que pasa es que hay una polémica en torno a una bendición de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, recordemos que una cosa es la bendición como signo y otra el sacramento del matrimonio. El Papa le ha contestado a cinco cardenales la semana anterior manifestando que ni las conferencias episcopales ni los obispos en las iglesias particulares pueden emitir instructivas particulares en torno a este tema porque precisamente el matrimonio ha sido instituido por Cristo como una unión indisoluble entre varón y mujer con el propósito de procrear, de auxiliarse mutuamente y de educar a esta prole. Fíjese, y amigos, quiero recordarles que estamos escuchando a Hernán Olano y lo estamos viendo también por televisión, abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico, rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia. Usted hablaba de un término en latín, disculpe si lo pronuncio mal, pero primera vez que lo escucho, a Moris Letizia. Sí, a Moris Letizia es uno de los documentos contificios sobre la alegría del amor y esa alegría del amor que debe haber en toda la familia incluso, como lo menciona Moris Letizia, con la misericordia de las parroquias inicialmente, también con los separados que viven en celibato en sus casas y que no tienen vida en común con nadie, aunque el punto siempre está en torno a los divorciados vueltos a casar. Pero las personas que han estado separadas durante muchos años y que no han tenido el apoyo ni de la comunidad parroquial y a veces ni de sus propias familias, son también las que necesitan ese apoyo y todas ellas están cobijadas por esa alegría del amor, pero falta, digamos, la reglamentación sobre el particular que incluye a las personas de una opción sexual diversa y particularmente el Papa pues habla allí, como les decía, de la acogida, pero no de un matrimonio entre ellos o ellas. La posición de la Iglesia, incluyendo la experiencia del sínodo sobre este punto del LGBT y QMAS, ¿cómo podría resumirse en este momento? Que ya la adelantó cuando usted diferenciaba la bendición del sacramento del matrimonio, ¿no? Sí, digamos que la bendición pues la puede recibir cualquier persona. Miles y miles de católicos el 25 de diciembre o el domingo de resurrección están pendientes de la bendición urbi et orbi, es decir, desde la ciudad para el mundo, que realiza el Santo Padre. Y ahí pues podría haber personas de diferentes religiones, incluso diferentes opciones de vida, diferentes opciones sexuales, entonces es un signo la bendición. Mientras que el matrimonio es un sacramento dentro del grupo de los siete sacramentos, entonces no puede haber en ese sentido una modificación a la doctrina, aunque sin embargo el sínodo ha tenido varias fases y aún falta otra fase más el próximo año. Tuvo una fase local desde 2021 en las diferentes diócesis y provincias eclesiásticas que integran los diferentes países. Entonces, después una fase continental, para el caso nuestro, se desarrolla en el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, que tiene sede en Bogotá, y en este momento nos encontramos en la primera sesión de la fase universal que se desarrolla en Roma desde el 6 de octubre y que el próximo año en octubre tendrá, digamos, la etapa conclusiva universal para que ya el Papa de esa manera pueda expedir documentos en torno a las conclusiones definitivas, aunque ahora también tanto el presidente como el relator, como el secretario del sínodo le entregarán los aspectos principales que tanto en la plenaria como en los círculos menores, que son esas, ahorita veíamos la imagen allí, esa reunión de 10 personas por continente, por temas, por idioma que fueron establecidos allí, en los cuales pues están diferentes prelados de muchas partes del mundo, se van tomando pues las consideraciones y conclusiones de cada una de ellas para presentarlas en plenaria y luego para elaborar el documento final del sínodo de acuerdo con algo que se llama el instrumentum laboris, es decir, el manual de instrucciones para el sínodo. Bueno, le agradezco mucho doctor, como siempre tan dispuesto y tan instructivo, hasta pronto. Muchas gracias Eduardo por la invitación. Hernán Olano, abogado, doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico, rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia. Por favor, no se aparten de la pantalla ni de la radio. Esto es Publicidad.